Ok, y este tanque que es... Ok mi gente, creo que no tengo que decirle a qué parece esto Y qué es lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal Sí, como vieron, hoy vamos a ver cosas que veremos por primera vez en nuestras vidas Y empezamos con nuestro video Oh my goodness, Dios mío En verdad hay que tener valor para no hacer algo como esto Pero como pueden ver es un celular creo de los más viejitos por si acaso Aquí tenemos un steak, ¿no? Y no me... Ay Dios mío, Padre Santo Ay Dios, a cualquiera le da algo Ustedes saben que yo soy amante del queso y esto es increíble, wow Le voy a comprar una hamburguesa de esto a cada quien de ustedes que le den un me gusta a este video Jonathan, un millón de me gustas A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, mi gente supongo que así es que hacen las maletas o cosas por el estilo Ok, en realidad no les sé decir qué es esto pero se ve satisfactorio y pico Wow Así es que nos hacen los cuadernos Ok, en verdad nunca había visto esto, bastante interesante Aquí tenemos un limón Un encendedor Ok Ok, ¿qué tenemos aquí? Esto se ve bastante interesante Que satisfacción, Dios mío Esto no tengo ni idea qué es Pero miren esto, mi gente Wow Eso es una sábila A ver qué hacemos con esto A mí también me encanta jugarme con esto No tengo ni idea por qué Vamos a ver Ay, Dios Me encantaría tener algo como esto Y ahora, ¿qué es lo que hace? Parece jabón Ok Wow, Dios Esto se vio genial, eh Aquí tenemos una de estas sillas Ustedes saben cuál clase de silla Esa que uno tenía en el patio y dejaba afuera No importa si llovía, si había algo Y en verdad era tan fácil limpiarlas A ver, Dios Ok Vamos a ponerlo un poco más rápido Ok, esto se ve interesante Mi gente, yo sé que a ustedes les gustan los canales de Lifehacks Pero este es el Lifehack de los Lifehacks Miren esto O sea, creo que no hay apuro más grande que este Y miren lo fácil que es resolverlo Increíble Algo que ustedes quizás no conocen Pero yo lo conozco bien Cuando aquí hay el invierno Aquí en Austria Esta es una de las cosas más satisfactorias Que uno puede hacer Lo único lamentable es que hace un frío De... Que ni se pueden imaginar Ok ¿Qué tenemos aquí? Ok Le quieren hacer como un cover al celular Supongo Miren y ustedes gastando sus chelitos en esto Y miren que fácil era conseguir un cover Dios mío ¿Qué es esto? Ok Alguien en los comentarios por favor me explica que fue esto Porque no tengo ni idea ¿Es algo de comer será? No, 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 no mi gente Esto es lo que yo llamo aprovecharse de la naturaleza Y tampoco nunca había visto esta clase de copa Bastante interesante este video Ay Padre Santo Dios mío En verdad espero que esto se coma Porque que genial fuera Si fuera de este algodón de azúcar Ok Una... Frisura bastante rara What the... Ok Llegamos a la parte del video Donde estoy preguntándome ¿Por qué hago esto? Uuuu Ah no Esperen Tiene Tengo que decir la verdad Me tuvo en los primeros 5 segundos Y si mi gente Si les está gustando este video Por favor les pido que me dejen un me gusta Si yo sé que les está gustando esta clase de contenido Y voy a continuar haciéndolo Y si les interesa saber más de mí Y mi vida privada Aquí en mi Instagram Síganme si así quieren ¿Qué tenemos aquí? Uuuu Nunca había visto cómo hacen esto Ey Esto sí me gusta Esto creo que es una fábrica de galletas Me gusta esto Creo que me vuelvo loco mi gente Mi... Uy Dios Lo bueno que debe estar esto Eh Wow Ok La manera más rápida Vamos a hacer y quitar la mesa Eso es lo mismo Pero aquí lo limpia Estos asiáticos son el final Esto también nunca lo había visto Para ser sincero Se ve bastante interesante ¿Qué tenemos aquí? Parece como un pudín Dios Deme en tres No sé por qué Cada vez que empezamos a ver videos A mí me da hambre Señores Pero que siempre tienen que hacer algo Y miren que increíble se ve esto Por eso es que le digo Que estos videos Tienen el título perfecto Cosas que verás por primera vez en tu vida Una casa verdaderamente móvil Un video para los amantes de chocolate Aquí Cualquiera se baña en esto Ok ¿Qué clase de líquido es este? Esto se ve como medio raro Ok Esto es una escalera Que no se puede mover Rápidamente De un lugar al otro Eso es lo que yo llamo Un invento Perfecto y genial Aquí se puede jugar Tetris Dios mío Qué locura esta Ok Supongo que van a hacer algo Con esto Ah ya Creo que van a hacer un corazón Como les dije Perfecto Un corazón Eso está genial Ah mi corazón late por ti baby Ok A ver Que tenemos aquí En verdad les digo Mi gente Que me encantaría Hacer algo así Tener Esta clase de talento Porque en verdad Esta persona Hacen el dibujo Mejor que la misma foto Se ve más real Que la misma foto Digno 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 Video de esta Video serie Nunca en mi vida Había visto esta máquina Ok Nuevamente por favor Explíquenme en los comentarios No tengo ni idea Qué es esto O cómo funciona Ah Este si lo conozco Fíjense bien mi gente Donde está el agua No se quema No díganme Acabo de comer Y me quieren Por un miga Ok Así es que Esto se ve Cuando uno Derrumba Un puente entero Parece como De estas películas Como 2012 Donde se está cayendo El mundo Algo Alguien pidió Un huevo de oro Porque aquí Los están haciendo Y guau Qué cosa Que se ve genial Esto es un laser Ok Es una medalla Para una cadena Qué cool Tenemos una pala Ah Creo que esto Tiene que ver Algo con electricidad Uy Sí Miren este círculo Uy Dios Mío Ey Dios Esto parece Espaguete Esto es una máquina Que baraja Tus cartas Esto fuera perfecto Para mí Porque en verdad No tengo ni idea Cómo uno baraja Las cartas Bien Qué cosa Ni más cool Y si Miente Espero que les haya gustado Este video A mí como siempre Me encantó hacerlo Si les gustó No olviden el me gusta Perdón que se los pida Tanto Pero en verdad Un me gusta de ustedes Que no es mucho trabajo Para ustedes Me ayuda mucho A que el canal Siga creciendo Así que Ayúdenme con eso Si pueden Y si Antes de terminar Como siempre Algunos saludos Para algunos de ustedes Saludos a Iván Saludos a Lissette Saludos a Adriana Saludos a Coco Saludos a Carlos Saludos a otro Carlos Saludos a Johnny Saludos a Trollens Saludos a Pinkito Saludos a Conker Saludos a Sergio Saludos a Ale Saludos a Kiara Saludos a Alex Saludos a Mar Saludos a Ángel Saludos a Timmy Saludos a Jennifer Saludos a Kendal Y por último Saludos a Mac Y si Si tú también quieres Estar en los próximos Saludos Simplemente déjame un comentario En este video Y con un poco de suerte Estarás en los próximos Saludos Si todavía no lo han hecho Suscríbanse al canal Aquí esta foto Te da tocan Y se suscriben Aquí mi segundo canal Donde enseño Cómo hacer estos videos Cómo convertirse en YouTuber Ahí vendrán más videos También pronto Solamente tengo uno Por aquí los otros videos De esta video serie Y por aquí debajo Un video que me gusta mucho Y si mi gente Espero que tengan un maravilloso día Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!